Quienes ejercemos periodismo nos solemos encontrar en medio de un vaivén de versiones sobre una verdad, y la única manera de constatar las cosas es abriendo bien los ojos y teniendo una mente abierta a los hechos tangibles. Nos habían dicho que las unidades educativas del milenio habían sido construidas en lugares remotos y que los chicos estaban desertando porque era muy difícil recorrer tales distancias para ir a educarse. Pero eso no resultó cierto, al menos en las cuatro unidades que visitamos al azar en distintas provincias. En todas ellas el ministerio provee transporte gratuito. Nos dijeron que los niveles de deserción eran altos y que las unidades se estaban transformando en elefantes blancos sin ocupación. Nosotros encontramos todas las aulas llenas. En el año 2006 teníamos alrededor de 95 mil estudiantes que iban a instituciones, las llamadas interculturales bilingües. Ahora tenemos más de 148 mil estudiantes en esas instituciones, en instituciones que tienen infraestructura de calidad. Nosotros no tenemos la dificultad de que las comunidades hayan negado en asistir, todo lo contrario, más bien nos han solicitado recibir. Entonces iniciamos hace tres años con 218 estudiantes, actualmente tenemos 1.060 estudiantes. El rector de la unidad educativa del milenio de Imantag afirma que el aumento de número de estudiantes se da gracias a que las comunidades han venido por su propia voluntad a inscribir a los jóvenes. Hace tres años solo brindábamos el servicio educativo de octavo a primero de bachillerato. Ahora actualmente brindamos el servicio educativo desde inicial 1, o sea desde los tres años, hasta tercero de bachillerato, 17, 18 años y en dos jornadas, jornada matutina, jornada vespertina. Según Santa Cruz, la unidad del milenio sí ha transformado radicalmente la vida de las comunidades, pero de manera positiva. Por ejemplo, ahora se ha logrado que los estudiantes no dejen la escuela a temprana edad. Que se desechó definitivamente el trabajo en los jóvenes, porque aquí estaban acostumbrados a que ni culminaban el bachillerato ya de décimo año, se iban a trabajar en la construcción o de empleadas domésticas o en plantaciones de flores. Y al juntarse varias comunidades en un mismo centro educativo, se ha logrado mayor unidad entre los habitantes. Se ha bajado un nivel de impacto ya a porcentajes mínimos de la afectación de pandillas que existen en la parroquia. En la unidad educativa del milenio de Chibuleo, en Tunguragua, pudimos ver más o menos la misma realidad. El establecimiento cuenta con 806 estudiantes de cuatro comunidades y se llevan bien. Tengo estudiantes de diversas culturas, por ejemplo, tengo de los Tomabelas, de los Chibuleos, de los Quizapinchas y migrantes de diferentes lugares, de diferentes provincias. Tengo también una chica que es afro, que estudia aquí y se lleva muy bien con las compañeras indígenas. Tengo mestizos que han venido y han estudiado aquí, incluso han aprendido a hablar quichua. Es decir, que nosotros hemos desarrollado un proceso muy, muy duro en cuanto a la interculturalidad. Cada visita que hice a las unidades del milenio me dejó la misma sensación. Pude ver aulas llenas, con una gran variedad de recursos educativos, clases de música, laboratorios, desayuno escolar y un docente por cada aula. Incluso en la unidad de Chibuleo se ofrece bachillerato internacional. Es una realidad que antes no existía en el campo y que sin duda permite que miles de jóvenes tengan mayores oportunidades en su futuro. Yo ya trabajo como 30 años en educación intercultural bilingüe. Entonces nosotros que hemos vivido desde la niñez en una comunidad indígena donde carecíamos de todo, esas ventajas es innegable. El país cuenta con 55 unidades educativas del milenio en funcionamiento. 35 más están en pleno proceso de construcción y 40 en proceso de adjudicación. El presidente de la república ha dicho en reiteradas ocasiones que se necesitan 900 unidades para atender adecuadamente a los estudiantes. Pero el Ministerio de Educación se compromete a entregar 300 hasta el 2017 y para eso se piensa utilizar un método de construcción más económico con materiales prefabricados. Nosotros estamos trabajando día a día para asegurar que las 200 unidades con materiales ligeros estén concluidos hasta el 2017 y concluir las obras que tenemos también en proceso tanto de construcción como de adjudicación. Sería injusto y falso decir que todos los indígenas se oponen a las unidades del milenio. Pero los que sí lo hacen, ¿por qué lo hacen? No pedimos nosotros que nos cierren las escuelas. No pedimos nosotros que nos quiten de nuestra comunidad, nuestro arraigo cultural. Lo que pedimos es que inviertan aquí en las comunidades y que estas comunidades sean puntos de desarrollo para que cualquier persona pueda querer quedarse aquí y seguir desarrollándose conjuntamente con la comunidad. Una escuela en la historia de la educación ha sido creada en las comunidades después de mucho esfuerzo. Para tener una escuela han luchado 10, 15 años. Entonces las comunidades han tenido una escuelita, aunque sea con un profesor, con 20 alumnos o con 8 alumnos, con 10 alumnos, han tenido como un trofeo de guerra. Entonces ahí lo que hay que hacer es una socialización de las ventajas que tiene el momento en que tengamos una unidad como esta. Otros piensan que es porque hay grupos políticos que perdieron su espacio de poder. La CONAI siempre ha estado al frente del proceso del sistema de educación intercultural bilingüe. Conforme a la constitución del 2008, ahora la rectoría los lleva el Ministerio de Educación, el Estado como tal. Entonces la dirigencia no pone a los directores, a los subsecretarios, sino es un proceso en la que por méritos se va escogiendo a las personas, a las autoridades dentro de este sistema. Es un tema. Intereses políticos o dificultad para aceptar un cambio. Sea lo que sea, el gobierno mantiene su apuesta por este modelo y asegura que los recursos para educación no se verán mermados por la situación económica del país. Lo cierto es que miles de jóvenes sueñan con tener mayores oportunidades que sus antepasados y por lo pronto, pareciera que la realidad está a su favor. Si se perdió de algo o desea volver a ver nuestros especiales, recuerde que todo lo encuentra en www.ecuavisa.com slash visión360. No se mueva, aún tenemos más. Esto es Visión 360, segunda temporada.